Tenemos además un energizante facial de colágeno en spray y una mascarilla de colágeno que te harán lucir más joven y bella desde la primera aplicación. Normalmente pagarías 400 pesos por los dos, pero ahora en esta oferta exclusiva para la televisión, los recibirás completamente gratis, pagando solo los gastos de envío. Así es, Colageína 10 tiene un precio realmente increíble. Los dos tratamientos para dos meses de Colageína 10, el energizante facial en spray y la mascarilla por el mismo precio. Esta es una oferta que no puedes dejar pasar. Haz la prueba durante dos meses y recupera 10 años de juventud. Los resultados te sorprenderán. La calidad de Colageína 10 cuenta con el exclusivo sello de satisfacción garantizada. Así que si los resultados no te convencen, te regresamos íntegramente tu dinero sin preguntas ni pretextos. Este es el mejor momento para recibir en las puertas de tu hogar esta magnífica promoción. Pasa adelante, Victoria Rufo y Adriana Fonseca nos contarán su experiencia con Colageína 10. Colageína 10, adivinar tu edad será imposible. Gracias Victoria Rufo. Inicias con las artías. La verdad estoy muy emocionada porque creo que es una obra maravillosa, una comedia de misterio, de suspenso y sobre todo lo más maravilloso es el reparto. No, la verdad es que nos han platicado y nos dan unas ganas de saber quién es el culpable, quién es la más arpía. Sí, no, no. Bueno, yo creo que todas, ¿eh? Todas en su momento, este, somos unas más, otras menos. Como siempre te veo, de verdad, no pasan los años sin ti. No, no. Te veo muy bonita. Tu cabello te brilla hermoso. Danos tú. Bueno, mira, la cuestión es que yo creo que, bueno, conforme se va uno haciendo viejito va perdiendo también este colágeno, ¿no? La elasticidad, la frescura en la piel. Entonces, ahorita lo que, lo que yo hago, pues es tomarlo, ¿no? Porque lo que dicen es, y es verdad, ¿no? Tomado es como mejores resultados te da tanto para la, tu cara, para las, las arrugas, para tu pelo, como, como bien lo dijiste ahorita, te da mucho brillo, para tus uñas. O sea, a mí se me hace que el colágeno es lo más, este, importante, que va uno perdiendo y que si de esta manera, a la hora de tomarlo, lo recuperas, pues recuperas toda tu frescura, ¿no? Otra vez. Oye, Victoria, por la confianza que te tengo, te voy a hacer un piropo. Qué bonita boca tienes, ¿no? Está, bueno, maravillosa ni una arruga ni nada. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Todo esto es por el colágeno, ¿no? De veras, la verdad, se te, se te desaparecen las líneas de la boca. Y sabes que algo muy importante, te refuerza mucho lo que son las pestañas. Y algo más importante todavía, las manchas. Desaparecen las manchas. Eso es importantísimo también para nosotras, ¿no? Porque de repente te empiezas a llenar manchas cero, pestañotas y una, unos labios muy bonitos. Colágeno. Colágeno a 10, muchísimas gracias. Gracias por ese secreto. Colágeno a 10, róbale el tiempo 10 años. Elimina arrugas, líneas de expresión y manchas en la piel.